¡Arreglar! 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 ¡Salimos! ¡Eh! ¡Zorbilla! ¡Jugá, Maxi! ¡Jugá! ¡No lleves! ¡Jugá! ¡Seguimos jugando! ¡Arriba, Ojea! ¡Vamos! ¡Bien, Tiago! ¡Bien, Tiaguito! ¡Jale, Gaby! ¡Vamos a salir, eh! ¡Apreta! ¡Jale! ¡Jale! ¡Fuerza! ¡Bien, Elano! ¡Bien! ¡Parado! 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 ¡Girán! 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 ¡Jugá! ¡Fuerza! ¡Y Borrilla no te pies a los pies! ¡Hacá parado! Está bien, Gaby, ahí apretá, dale, dale, que ganá. Está bien, ganá. Ahí va, ahí va, dale, Gaby. ¡Bien! ¡Llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás! ¡Eh! ¡Chicho! ¡No se ha ido a Santibari! ¡¿De qué?! ¡¿De qué?! ¡¿De qué no se ve?! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Lupón! ¡Anda con el ocho! ¡Dale! ¡Vos, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tranquilo! ¡Para afuera! ¡Dale, Acevedo! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Gol! ¡Llegás! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nombre! ¡Esaquiel! ¿De qué jugás? ¡De once! ¡Dale! ¿Nombre de qué jugás? ¡Abriel! ¡Siete! ¡Gunta izquierda! ¡Tupac! ¿Qué jugás? ¡Volante por izquierda! ¡Tomás! ¡Volante izquierda! ¡Paquín de ocho! ¡Grayan de cuatro! ¡Patricio de ocho! ¡Pablo de dos! ¡De mancha! ¡Joel de seis! ¡Pipo de antiguo! ¡Álvaro uno! ¡Pederico dos! ¡Vale de cinco! ¡Román doce! ¡De dos! ¿Cómo te estamos? ¡Con cinco! ¿De qué jugás? ¡De tres! ¿Vos? ¡A diez! ¡De tres y de seis! ¡Bueno! ¡Gracias chicos! Bueno, a ver, empataron dos a dos. Vélez al argentino. ¿Cuál es tu nombre? Thiago. Thiago, metiste un gol, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Me la toca Ojeda y yo le pego y paso por arriba de la caja. ¿Cuál fue el gol tuyo? ¿El uno a cero o el dos a dos? El uno a cero. Bueno. ¿Y cómo viste el partido? Complicado, ¿no? Sí. Muy buen partido. Muy lindo. Sí. ¿A quién le dedicaste el gol? A mi mamá. Muchas gracias. ¿Vos tu nombre es? Thiago. Thiago, bueno, el empate. Estaba complicado el partido, ¿no? ¿Cómo fue el gol? De tiro libre. De tiro libre lo viste al arqueo, que sabías que si la ponías alta entraba, ¿no? Sí. ¿A quién le dedicaste el gol? A mi papá. ¿Y vos atajaste un montón? ¿Tu nombre es? Gian. ¿Cómo viste vos? Tuviste mucho trabajo. Sí. ¿Cuál fue la más difícil? La... 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 La que me vino así, hice con la... Con la izquierda, la tiré afuera. ¿A quién le querés mandar un saludito? A mi mamá, a mi papá y a mi sobrino. Bueno, y ustedes decimos el nombre rápido. Decime tu nombre y de qué jugás. De 6. ¿Y tu nombre cuál es? Lucas. ¿Vos? Tamás. ¿De qué jugás? De 8. ¿Vos? Gian. ¿De qué jugás? De 4. Lucas. ¿Jugás de? 4. Cristian. Juego de 3. Leander. Juego de 10. Eh... Ramiro. Juego de arquero. ¿Y vos? Lucas. Juego de 11.